Punta Manuela del Faro, él trae su pescadito a vender siempre, mira Pescadito Huachinango, aquí en nuestra región, estamos acostumbrados a manejar puro huacho Fresco, fresquecito del mar a su paladar Huachinango, aquí mi amigo capitán marinero, puro rojo ahorita, ni un barrilete Ahí va a ser un pescado, un pescadito, un pescadito frito Mira, nomás el secreto de la marinada, te lo vamos a ver Para marinar un pescado frito No es por hablar Para marinar, no es el secreto, que es el limoncito Y bruja, esta le da un sabor al pescado frito, al mojo de ajo, a la diabla Su sal Su abertura Oye, nomás porque fríe un pescado, no tiene su secreto, tapar un pescado frito Mira, va la salita, eso, eso como debe ir, sal de mar Ya se lo pasa a mi mujer Que ya se va a estar lo caliente En la boca llevará sabor a mi Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video